La escena de celos que le hizo Juli a Marcos que no has visto y no te la podrás perder. Hey, aquí Guacha con Facha y bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, te pido porfis que le des un gigantísimo, gigantísimo like esta vez por una escena de celos que le hizo Juli a Marcos que ahorita te la enseñamos que te va a encantar. Dale like por eso y obviamente comentame abajo en la cajita de comentarios a quién apoyas más, a Juli, a Marcos, de quién más sos fan, tal vez eres más. Tim Juli, Tim Marcos, comentame abajo en la cajita de comentarios las Marculi y también las que no son Marculi. Suscribite, activa la campanita porque esta novela recién empieza. Juli haciendo Coqueluche, rompiéndola y todo el mundo está esperando que Marcos vaya a verla, así es. Todo el mundo está esperando que el primo vaya a verla debutar en el teatro por primera vez en Calle Corrientes de protagonista, por supuesto Juli. Pero obviamente los fans hicieron de nueva tendencia una escena súper conocida en donde Juli le hacía una escena de celos a Marcos. Sabemos que Juli y Juli misma lo ha dicho en muchas entrevistas, es un poco celosa y lo ha mencionado, lo ha aceptado, pero esta escena fue la primera que le hizo Marcos y obviamente les encantó a los fans e hicieron de nuevo tendencia cuando Juli en varias entrevistas que está haciendo estos días ha mencionado que es muy celosa. Confirmando a los fans que sí, que Juli es bastante celosa y también lo fue con Marcos. En esta escena Juli se molestuvo con Marcos, ya la deben haber conocido, es una escena de Gran Hermano, en donde Juli le menciona a Marcos que por qué se va a jugar con la otra si es que ella le había dicho primero. Y obviamente desde la casa de Gran Hermano ellos se veían que tenían un montón de química y por supuesto la química siguió luego de la casa de Gran Hermano y ahora la verdad que la gente los empareja un montón y Juli acaba de confirmar en el programa de Veros Sano que sí, que sí pasan cosas con el primo, pero el primo todavía no es el primer paso. Dale primo que es ahora. Suscríbete, activa la campanita para no perderte nada y nos vemos en un siguiente video.